¿Qué será que puedan tener en común Lao Tse, Epicuro, Séneca, el emperador Marco Aurelio y el esclavo romano Epicteto? Es decir, ¿qué podrán tener en común el taoísmo, el epicureísmo y el estoicismo? Bueno, pues también todos ellos tratan de indagar en cómo es posible que tú alcances tu felicidad y tu plenitud. Vamos a tratar de revolver un poco estos tres, como hemos estado haciendo en la serie de la felicidad. Hay una cosa que tienen en común también, tanto el pensamiento taoísta como la doctrina de Epicuro, como el estoicismo, que se convirtió prácticamente en una religión entre el siglo III a.C. y III después de Cristo, coinciden en una cosa, tú no tienes el menor poder sobre el mundo, tú no tienes el menor poder sobre los acontecimientos, no hay nada que tú puedas hacer para controlar lo que sucede. Aceptar eso es el único camino a la felicidad. Coinciden también en una cosa, y es lo que te hace sufrir, lo que te causa daño, no son los acontecimientos, es tu resistencia a ellos. En el taoísmo, eso es justo lo que se podría entender como fluir con el tao. Fluir con el tao es, a ver, el hermosísimo símbolo del yin yang, ¿no? Blanco y negro. Se refiere a tantas cosas que no podemos abarcar en este video, pero es la luz y la oscuridad, es el bien y el mal, es en general la dualidad de la existencia, lo masculino, lo femenino, lo activo, lo pasivo. Y como eso es siempre un constante ciclo, pero que esta dualidad, finalmente está dentro de este círculo que es el yin yang, porque esta dualidad es aparente en este mundo, que también es aparente. En realidad, todo está contenido en la unicidad de Dios. En el taoísmo no le van a llamar Dios, pero todo está unificado en esta unicidad divina, ¿sí? Donde todo fluye, pero todo es parte de Dios. Entonces no hay dualidad, porque no hay una batalla entre el bien y el mal. Y entonces, fluir con el tao es, acepta los acontecimientos para que no sufras. Por ejemplo, Epicuro, hablando ya del estoicismo, te diría lo mismo, te dice, tú no tienes el menor poder sobre los acontecimientos, tú no puedes controlar lo que ocurre en el mundo. A ver, en el caso del taoísmo es porque está determinado por lo divino. En el caso del estoicismo es porque todo es completamente azaroso, porque la materia en este mundo es completamente azarosa y porque los acontecimientos a los que tú estás sujeto dependen de una cadena y una intercausalidad de eso, de causas y eventos que tú jamás vas a poder controlar. Sin embargo, dice Epicuro, lo que tú sí puedes controlar es la reacción de tu mente a dichos acontecimientos. Una vez más, el tema de la aceptación. Lo que te hace sufrir no es el acontecimiento, sino algo que el acontecimiento genere en ti. Y esto es muy estoico, es, ocurre algo en el mundo, en esto que tú llamarías el exterior. Y entonces eso te molesta. Y tú, claro, siempre te has escuchado diciendo, es que me hiciste enojar, es que esto me hizo enojar, es, ya sabes, un acontecimiento externo a mí generó una emoción en mí. Y te diría, Epicteto, tienes, digamos, un evento, una causa, algo en el mundo exterior, pero el efecto, que tú te enojes, que tú tengas emociones negativas, no tiene que ver con la causa, sino en cómo interpretaste la causa. ¿Sí? Cómo interpretaste el acontecimiento del mundo exterior. Eso puede aplicar a tu día a día y, desde luego, a toda la historia, a tu pasado, a tu infancia. Todo está en tu interpretación de los acontecimientos. Yo constantemente hablo de este concepto, lo manejo mucho en mi último libro, Falsificar la Historia, cuando te hablo de que lo más fundamental para ser feliz, ya que no puedes viajar al pasado, no puedes cambiar los acontecimientos, pero tú puedes cambiar el significado emocional que depositas en los acontecimientos. Eso es, finalmente, aceptarlos. Lao Tse te diría, fluye con el Tao. Lao Tse también te diría, ya lo hemos comentado, todo es nada si quieres un poco más. No importa lo que tengas en la realidad, todo está en tu mente. Si tú deseas algo distinto a lo que tienes, vas a ser infeliz. El estoicismo te dice, como tú no puedes controlar los acontecimientos, controla tu mente, controla tu reacción a los acontecimientos. Epicuro está de acuerdo con los estoicos en que tú no tienes el menor control sobre los acontecimientos, porque todo es un flujo azaroso de átomos fluctando en el vacío. La vida es un absoluto azar. Y entonces, tú no tienes control sobre eso, pero tienes control sobre tu placer. Porque Epicuro te dirá, la felicidad reside en el placer. El epicureísmo mal comprendido se convierte en hedonismo y es, ah, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no, porque Epicuro te dice, tienes que hacer la diferencia, uno entender qué es el verdadero placer, entender la diferencia entre los placeres necesarios, como comer y dormir, que te dan placer, pero además son fundamentales para que tú existas, y los placeres innecesarios, como comer de más y dormir de más. Pero por encima de todo, distinguir entre los placeres del cuerpo, los placeres físicos, que no están mal, pero siempre tendrán un límite, y los placeres del espíritu, de la meditación, de la contemplación, y Epicuro hace mucho énfasis de las buenas conversaciones, de las buenas compañías, de las buenas amistades, de las buenas comidas, y nunca se refiere a comilonas, el comía pan con queso, es justo a una comida sencilla que acompañada de una gran conversación te haga plenamente feliz. Al final Epicuro te enseña a buscar la felicidad en cada uno de los pequeños detalles, porque los detalles que te hacen ser infeliz también están ahí. Tú tienes que ver cómo equilibras eso en la vida. Todos coinciden en no tienes control sobre los acontecimientos externos. Van proponiendo soluciones distintas a eso, pero coinciden en, dado que tú no tienes control sobre el mundo, ejerce el control que tienes sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu mente. Tú decides las emociones que moran dentro de ti, y ahí es donde vas a vivir tú. Si permites que en tu mente more la ira, la angustia, la ansiedad, el odio, el rencor, la venganza, vas a vivir en ese mundo. Si permites que en tu mente more la compasión, la alegría, la ecuanimidad, ese es el mundo en el que vas a vivir.